Comenzamos con la portada del diario El Día como cada mañana para hoy jueves 10 de marzo. Empezamos con la venta ilegal no para de crecer en la ciudad. Subió de acuerdo a los números un 11.3% interanual en febrero y el 7.9% entre enero y el mes pasado. Realmente es muy impresionante el tema de la venta ilegal que no se termina de controlar nunca. Más abajo, uno de los títulos tal vez más importantes de la jornada, la oposición forzó al gobierno a cambiar el proyecto. En caso de no mediar ningún imprevisto, debería ser aprobada la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. En medio de discusiones y gran tensión en la Comisión de Presupuestos, próspero el dictamen de diputados para que sea tratado hoy en una sesión especial. Hacia la izquierda, Ana María Burimborde. ¿Quién es? Es una mujer que está al frente del Tribunal de Cuentas. Hasta que se designe nuevo presidente, el Tribunal de Cuentas bonaerense será encabezado por una mujer. La Suprema Corte de Justicia Provincial designó a la jueza de la Cámara de Apelaciones en el Ocivil y Comercial Nº 1 de La Plata, Ana María Burimborde, como cabeza de ese organismo clave que revisa las cuentas de la Administración Central y de los municipios. Nos vamos un poco más abajo en la etapa del diario El Día para contarles acerca de los roces en medicina en el inicio de las elecciones. Incluso hay pedidos de impugnación. Arrancaron los comicios en las 17 facultades de la UNLP para elegir graduados, jefes de trabajos prácticos y ayudantes diplomados. Pero los roces y pedidos de impugnación de una de las cuatro listas que compiten por ese claustro en medicina sacudieron la jornada. Además, hubo otros problemas. Pero bueno, lo estaremos viendo seguramente más tarde. Nos vamos más abajo. Se reanuda la paritaria entre estatales y la provincia. Hay reunión entre funcionarios bonaerenses y representantes gremiales de los trabajadores estatales enmarcados en la ley 10.430 que volverán a reunirse esta tarde para discutir salarios. Trascendió que el gobierno podría formular una oferta de aumento salarial. La imagen tiene que ver con lo deportivo y es el festejo de Pellegrini, el chico carilindo de Estudiantes de la Plata, tras marcar el gol del triunfo en Viña del Mar. Dice, pinchó en Viña y logró un triunfo clave. Le ganó 1 a 0 a Everton. El Estudiantes no jugó un buen partido ante un rival modesto como Everton, pero supo golpear en el momento justo y consiguió una victoria muy importante para su continuidad en la Libertadores. Ricardo Cialisky dijo, ganamos justamente, pero es una serie de 180 minutos. Ahí lo tenemos a Juan María Gulías, obviamente, saludándonos, diciéndonos buenos días. Y la arenga de grande, el pincha, buen jueves para todos. Gracias, Juan. Después vamos a estar leyendo tu mensaje igualmente. Bueno, más abajo, esto tiene que ver con el 41.8, el número que aparece en la portada del diario El Día esta mañana. Los gremios estatales afirman que no aceptarán un incremento inferior al otorgado, perdón, a los docentes provinciales, que se cerró en el 41.8% hasta septiembre. Y por último, el aberrante ataque a una maternidad. Es devastador el efecto de los misiles que Rusia está usando en Ucrania. El Reino Unido denunció que Rusia está utilizando en Ucrania el sistema de armas TOS-1A, un lanzacohetes de varios cañones montados en el chasis de un tanque capaz de disparar misiles termobáricos que contienen una mezcla química y de combustible altamente explosivo que generan ondas expansivas supersónicas que resultan realmente devastadoras. Es el tema de la guerra donde, bueno, hoy uno se pregunta dónde está el límite, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de la guerra. Yo sería del lado de que la guerra en sí está mal. Pero bueno, después en la pelea, después quedan de terminar algunas cuestiones de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Nos vamos ahora a la portada del diario Hoy en la noticia. La tenemos aquí directamente. Vamos a hacerle zoom para poder leerla en su totalidad. El diario Hoy se encuentra a su olas con Santiago Motorizado en la página 10 de Espectáculos. Debate en Cámara de Diputados. Se firmó el dictamen para negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y para el diario Hoy el título más importante tiene que ver con la gestapo antisindical que afecta de algún modo al director del diario. Piden investigar a Bellegas por un contrato con OXA. El Pata Medina sugirió al juez una posible relación entre la compra de una casa cerca de Punta del Este por parte del exministro con la posterior concesión de un megaproyecto a la firma que pertenece a uno de los empresarios imputados en la investigación de la mesa judicial. Hacia la izquierda, Kicillof presentó nuevos patrulleros para la policía rural. Así que hay nuevos patrulleros allí para la policía. Esperemos que se puedan usar en la prevención del delito. Maravilla en Mendoza buscan declarar como área protegida a las cavernas de Potimalal. Y ahí empezamos a ver la foto de Pellegrini en el festejo por su gol ante Everton. Un poquitito más abajo. Niño superdotado marca un precedente en La Plata. Tiene la edad como para estar en segundo grado pero cursa cuarto. Porque bueno, parece que es un genio el pibe, el pibe Equiza. A ver si tengo el nombre por aquí seguramente. Se llama, lo tengo acá porque lo anoté, claro está, Benjamín Equiza. Así se llama este niño que tiene la edad para estar en segundo grado pero que cursa el cuarto grado de la escuela primaria. Estudiantes conquistó Chile. El pinche le ganó 1 a 0 al Everton en el partido de ida por la llave clasificatoria de la fase 3 de la Copa Libertadores de América. El equipo de Cielinski contó con el aporte goleador de Matías Pellegrini quien sobre el final del partido resolvió el pleito. La revancha será la semana que viene en La Plata. Allí sí seguramente tendremos enviados especiales. No dio el presupuesto para mandar enviados a Chile. Aparte porque no había acreditaciones, bueno era todo un lío. Encuentra en casi intacto el famoso barco Endurance y River firmó el pase en la Copa Argentina. Ganó como 5 a 0. Parecía más un partido de tenis que de fútbol. Bueno, ahí estábamos entonces con los títulos del diario Hoy para esta mañana. Bueno, ahí estábamos para que ustedes estén informados, como les digo siempre, antes de llegar al kiosco de diarios y revistas con las primeras noticias del día.